Muchas gracias por continuar en su programa de MBM Deportes hoy martes de Alebrijes y bueno pues quiero mandar o mejor dicho nos enviaron precisamente este mensaje de Elvis Leptos mucho éxito Alebrijes bendiciones en el partido de este sábado un abrazo desde Pasto Colombia ahí está bueno pues le está mandando un saludo a estos jugadores y en horabuena muchísimas gracias por el mensaje y bueno Nayelo Ortiz tremendo programa el día de hoy efectivamente Gustavo Buzaba que te parece si vamos a ver a Alfredo Canseco en entrevista con Lucero Álvarez y Gerson Marín ¿Qué tal amigos de martes de Alebrijes? Pues es para mí un placer poder tener una charla en corto con con los amigos este Lucero Álvarez y Gerson Marín porteros de Alebrijes de Oaxaca Lucero ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Tú bien? Gerson? Hola, ¿Qué gusto? Primero Lucero, portero ya experimentado ¿No? Estuviste ahí en Colombia donde tuviste una muy buena actuación, vienes a Alebrijes de Oaxaca y yo en el partido pasado te vi un partido excelente ¿Te ha sido difícil la adaptación aquí en México? Sí, creo que el primer semestre no no puede ser como soy y bueno obviamente que después que uno sale de estar jugando es muy muy difícil volver a agarrar el mismo ritmo y la misma confianza de que de que uno venía lo venía haciendo y bueno por suerte siempre con el con Tony con Gerson siempre entrenábamos a muerte creo que eso es lo fundamental de del nivel de ahora y bueno ojalá que de aquí en más sea de menos de menos a más Ahora Gerson, en México hay muy buena escuela de porteros ¿No? Ha habido grandes porteros en la historia de México ¿Cuál es tu estilo digamos si lo pudiéramos encasillar con alguno de los grandes porteros que ha habido en México? ¿Tú en cuál te identificarías? Pues a mí me gusta más ser un portero sobrio no tanto espectacular sino efectivo este hay hay porteros que grandes porteros que con la que me ha tocado trabajar y que pues lo importante es carla ¿No? Este que no que no haya gol y este pero me gusta mucho el estilo por decir de de Jesús Corona si no es un portero sobrio pero que da muchísima seguridad al equipo. Ahora Lucero si un delantero falla un gol digo no es tan atacado como si un cuando un portero se equivoca. No pasa nada. Aparte es una posición muy solitaria ¿No? Sí es la más difícil creo que que ser portero obviamente tenés mucha responsabilidad pero vos te sabes a lo que te estás jugando y cada pelota tenés que dejar dejar todo y obviamente si 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 pasa la pelota son críticas que te llegan y tenés que saber saber de tomarla de quién viene y bueno uno sabe si si se equivocó o no y es lo más difícil saber eso. Hola Gerson eres joven ¿Qué tan difícil es para un portero joven poder imponer liderazgo cuando tienes en digamos en la defensa a personas ya con a jugadores con ya experiencia y con capacidad es difícil imponer un liderazgo desde la portería? Porque digo al final de cuentas el portero es el que ordena la defensa. Sí creo que eso no este no importa tanto la edad creo que lo importante es saber qué es lo que uno quiere y la verdad que si uno de verdad quiere sobresalir quiere ser tomado en cuenta con la edad que tengas tienes que hacerlo o sea este mandar a tu defensa tenerlos bien ordenados que haya menos posibilidades de recibir gol. Ahora Lucero ¿Cómo ves el futuro de la selección uruguaya? Creo que viene una camada muy buena ¿Cómo ves tú para la Copa América que lo vaya a Uruguay? Yo creo que bien que siempre la selección uruguaya siempre se caracterizan por pelear todos los torneos obviamente ahora está está cambiando algunos jugadores que ya se fueron que como Lugano, Forlán, el Ruso Pérez y viene camada nueva de la sub-20 que lo hicieron bien obviamente que se tienen que adaptar a los jugadores ya con experiencia en la selección y bueno ojalá que en la Copa América la podamos defender como la defendimos en Argentina. ¿Tú cómo ves el proceso de Miguel Herrera en la selección? ¿Cómo ves esto de que tenga que ahorita está probando 43 jugadores para formar dos selecciones? Pues la verdad que yo es para mí es un técnico que admiro mucho este es un bueno lo que lo que lo he visto es un jugador que siempre trata de hacer grupo y eso es muy importante en un equipo que que el que haya grupo que que entre todos convivan que sientan que pueden confiar en la otra persona es normal que que ahorita venga y pruebe jugadores creo que vienen dos torneos muy importantes para la selección y tienen que ir obviamente los que tienen su mejor momento. ¿Ves complicado estar en una división de ascenso? ¿Ves complicado el que tú puedas en un momento dado llamar la atención de del seleccionador seleccionador uruguayo? Sí creo que es muy complicado porque capaz que para el fútbol mexicano del ascenso no llama mucho la atención al técnico de Uruguay pero obviamente que si vienen buenas actuaciones y buenos comentarios creo que ahí se va a empezar a fijar pero yo nunca me nunca me pensé ni ni estoy consciente que me puedan citar porque el técnico tiene ya su grupo su grupo armado y bueno yo ya soy ya tengo 30 años y obviamente vienen arqueros muy buenos de abajo y ojalá que lo hagan muy bien como lo está haciendo Muslera que es un excelente arquero y bueno ojalá que sigan creyendo en los arqueros jóvenes como como lo hicieron alguna vez con nosotros. Y aún te me pregunta contigo Lucero, si tuvieras que elegir a tres porteros a lo largo de la historia ¿cuáles serían tus top tres de porteros a nivel mundial? ¿Uruguayos o...? No, en general. Me encantaba Peter Schmeichel, bueno Buffon y ahora Neuer. Esos son para mí los mejores. A ver Gerson, tu top tres de porteros. Pues a mí me gusta mucho en la personal Gianluigi Buffon, Iker Casillas pero coincido con Lucero que ahorita el portero del momento es Manuel Noya. ¿Y mexicanos? Bueno para mí siempre fue mi ídolo Osvaldo Sánchez, Oscar Pérez también y el tercero estoy entre Corona y Talavera. O sea que el Campos para nada aunque haya sido nombrado alguna vez tercer mejor portero del mundo. Pues la verdad a mí no me tocó mucho verlo jugar. Yo en lo personal me tocó más ver jugar a Osvaldo o al Conejo y son porteros que se me hacen muy seguros. Bueno pues les agradezco mucho esta mini entrevista, ojalá que algún día podamos hacer un reportaje más a fondo de algunos de ustedes. Amigos, regresamos con Nayeli y con Gustavo. Bueno pues muchísimas gracias, ahí sale la entrevista con estos dos grandes personajes Nayeli. Interesante, interesante la verdad esta entrevista con Gerson Marín y con Lucero Álvarez. Muchísimas gracias Alfredo Canseco y bueno Gustavo, ¿tienes algo que mencionarnos? Es correcto, bueno pues mañana no se les olvide asistir para los San Pablo en el centro de Oaxaca, donde bueno pues ahí va a ser la presentación de los Guerreros de Oaxaca en punto de las 19 horas 7 de la noche. Ahí va a ser la presentación de los Guerreros de Oaxaca, donde estarán las Guerreritas, Tato, así como también todos los jugadores van a estar presentes para esta gran presentación el día de mañana en punto de las 7 de la noche. No se lo pierda, nos estará mañana con la presentación de Guerreros de Oaxaca, así es que vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.